Ahora también tenemos, ya dimos nuestro análisis, pero qué mejor las voces de los protagonistas, en específico Gerardo Gordillo, recordemos que él tuvo una temporada irregular en el fútbol suramericano, en el ascenso de Brasil, pero este fue una nueva participación para él y escuchemos lo que mencionó para Línea de 5. ¿Musión en el siguiente primer partido de Guatemala, en lo positivo del partido? Lo primero es el apoyo de toda la gente que vino a vernos. Realmente nos vamos con ese sabor amargo, pero creo que tuvimos un buen funcionamiento. En el primer tiempo llevamos el peso del partido con más llegadas, en el segundo tiempo obviamente ellos consiguieron el penal y nosotros inclinamos la cancha para este lado, infelizmente no tuvimos buena puntería, pero creo que el volumen de juego fue bastante positivo. Gerardo, ¿qué es lo que más destacas de este partido? El carácter de mis compañeros, recibimos un gol y realmente se podría pensar que se creció, decía Trinidad y no fue así. Realmente nosotros le hicimos un buen partido, felizmente no conseguimos ganar porque nosotros no queríamos empatar solo el partido, infelizmente lo perdimos, pero el objetivo era ganarlo. Como dices, queda esa sensación que el marcador no refleja lo que hicieron dentro de la cancha. Sí, yo soy uno de los que dentro del grupo ya pienso que esa frase de jugar bien pero que no ganamos, eso ya no tiene que existir acá. Nosotros queremos generar un respeto diferente y somos nosotros los que debemos de cambiar, así que nos vamos con ese sabor amargo, pero bueno, ahora lo bueno de que tenemos en tres, cuatro días un partido de control lindo rival. ¿Cómo dices? ¿A dejar de vuelta a la página y prepararte para Puerto Rico? Sin duda alguna. Destaco mucho el carácter de mis compañeros. Hoy el trofe hizo muchos cambios y el sistema seguía haciendo lo mismo. Seguimos proponiendo y realmente eso habla del complementamiento que tiene cada uno de los jugadores. Muchas gracias. Gerardo, ¿importante jugar previo a llegar a la Copa hoy? Sí, muy importante. En lo personal muy contento de jugar. Creo que ha sido un primer semestre muy duro para mí, pero lo que me caracteriza es mi personalidad. Gracias a Dios estoy en el tema personal de una liga muy alta y estoy aprendiendo mucho, pero nada, siempre venir a representar a la selección y más con la responsabilidad que el profe Luis Fernando me da, es muy gratificante para mí. Lo que hablábamos también antes de escuchar a Gerardo Gordillo son los próximos partidos que se vienen para la selección guatemalteca previo a la participación de Copa Oro, tanto enfrentar a la selección de Costa Rica que será el próximo 15 de junio, es decir, ya en apenas cuatro días en Carson, California, será este partido y posteriormente en Connecticut se estará midiendo la selección de Venezuela el 18 de junio, 19 horas el primero, 15 horas el segundo y con esto se cerrará la preparación de cara a la Copa Oro. Bueno, compañeros, ustedes comparten lo que dice Gordillo con respecto al funcionamiento, a lo que se vio dentro del terreno de las acciones que quizá Guatemala mereció más, aunque nosotros decimos no es de merecer, es de hacer, pero yo no comparto tanto las declaraciones de Gordillo, no sé ustedes qué piensan. Lo que pasa es que, vamos a lo que te dije hace un rato, ¿qué es lo que espera Tena de esto? ¿Qué es lo que Tena percibe de esto? Porque si, por ejemplo, las palabras, o hago un extracto de lo que dijo Gordillo, dijo, bueno, hicieron los cambios y el funcionamiento sigue igual. Entonces, digamos, nosotros de este lado... Sí, pero el rendimiento no fue igual al primer partido. Nosotros de este lado, digamos, no nos puede gustar lo que estamos viendo, pero si a Tena le está llenando, aunque perdamos 1-0 y solo tendrá que ajustar tres o cuatro... No, yo estoy pensando, no, yo creo que... Estoy pensando, es la realidad, el propio Tena es el partido contra México y el partido contra Trinidad y Tobago. Hay que ser reales. ¿Qué fue la pregunta de Duchi? ¿Qué pensamos de las palabras de Gordillo? Bueno, lo que dijo Gordillo está claro. Está defendiendo al grupo, está bien, pero realmente nosotros que estamos de este lado, hay que hacer un análisis de qué vimos nosotros. Pero vos no sabes que lo que Tena pudo haber rescatado de esto. Al rato quedó esa competencia. Obviamente que va a rescatar. Digo, no con el resultado, pero con el funcionamiento. No, no, yo no estoy hablando del funcionamiento, que a nosotros no nos gustó. Yo estoy hablando del funcionamiento. Porque el funcionamiento de México para nosotros fue mejor. Claro. No, bueno, pero... Yo creo que fue mejor. La intensidad. Y en muchas cosas, el manejo de pelota, jugó en campo rival mucho tiempo, varias cosas positivas, Ángel, a esto. Entonces vos decís, es diferente. Bueno, pero sí, compañeros, creo que estamos de acuerdo en que no fue la mejor presentación de la selección. Yo lo que recato de lo que dijo Gordillo es que ya tienen que empezar a buscar resultados ya. No pensar más en qué hacen en el funcionamiento, pero ya tienen que empezar a tener resultados positivos. Pero mira, pues, ¿me entiendes? Pero miremos, solo veamos una cosa, Claudio, Ariel y Centro. Digamos, a nosotros y a ustedes que consumen el fútbol, que lo han practicado, que lo han vivido, bueno, al rato decís, a mí no me gusta, ¿no? O sea, o creo que le faltó otra actitud de juego contra México. Pero tal vez pasa mucho también el tema de emoción, de lo que representa enfrentar a México, ¿no? De lo que representa, no sé, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Pero ahora, esa es la parte del equipo, del equipo a quien enfrentás. Que también seguramente dejó de hacer ciertas cosas en la selección. Nosotros vimos contra México, un equipo de lo que ya te dije, jugó mucho en campo rival, tuvo control de pelota, posesión de pelota, tuvo situaciones de gol, presión alta. Por eso, presión alta. Mucha presión alta. Y eso no se vio. No se vio ahora. Y yo siento que Trinidad Teobo va a... Es un equipo más débil el de México. Es un equipo más físico. A eso me refiero yo. Que si Guate hace... Yo entiendo lo de... ¿Qué afecto? ¿Físico? ¿Contestura física? Contestura física y velocidad. Porque no es que te agarre la emoción de algo. No, vos tenés que encontrar un sistema de juego. Mirá, Ángel, tenés que encontrar... Que me imagino que es lo que el Profetena, lo que estaba diciendo el tocayo, tiene una capacidad enorme. Él está buscando un equipo ya ideal, obviamente. Y encontrar el equilibrio de juego. Vaya. Porque en eso tenés que enfocarte. Y estoy de acuerdo. Encontrar sus institutos en momentos. Ahora ponete a pensar. Este prototipo de jugador de Trinidad y Tobago, es el prototipo jugador de México. No. No. Bueno. ¿Ese prototipo de juego de Trinidad y Tobago es el mismo prototipo de juego de México? Por supuesto. Bueno. Es más inocente. Exacto. Digamos. No, no digamos. No. Es más inocente. Digamos, sí. Porque en la realidad... Futbolísticamente es así. O sea, uno piensa que es más inocente, pero estas islas... No, no, no. Mira, estas islas nos dan sorpresa. Ahí sí que voy a robar las palabras de Duchi. Sorpresa. Se confiercen en cadena de sorpresa. Pero de sorpresa a lo que es México en el área, México es México. Solo voy a terminar mi idea. ¿Por qué digo esto? Porque vos no puedes saber hoy, o yo no lo sé, si Tena dijo yo voy a jugar así porque es este tipo de jugador, este tipo de fútbol, y al rato lo voy a volver más oso, mi partido, pero que me va a servir porque seguramente va a ser mi rival directo de fase de grupo de Copa Oro. Recordate que el sistema no lo cambia a Tena. Y lo dijo, estamos manejando el mismo funcionamiento. Pero eso es lo que nosotros desde acá percibimos. Y yo creo que el trabajo que tiene el profe Tena va a ser buscar una intensidad y el mismo funcionamiento con todos los jugadores. Yo creo que esa es la parte que está buscando él. Y en este momento el partido contra Trinidad y Tobago, ahí sí difiero de voz de tener a Trinidad, de tener a México, o sea, México es el grande de la isla. Estoy de acuerdo. O sea, es mil veces preferirse enfrentar a una isla que a México. ¿Por qué? Por la capacidad futbolística que tiene. Si lo miramos en rato en FIFA, México está entre los primeros 10 y Trinidad va a estar... Pero ahora nos cuenta un montón y Trinidad y Tobago, perdón, se convierte siempre en un talón de Aquiles porque ya tenemos una historia del pasado feo con el equipo. Pero ahorita estamos en el proceso de crecimiento y de posicionamiento de la selección. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento donde ninguna selección teníamos la confianza de ganar. Y hay que buscar ese conocimiento y esa confianza de ganar. Vamos a cerrar.